hola chicos como estan? el dia de hoy en chanelite chicos vamos a ver un nuevo episodio de team si chicos para no complicarnos la vida no voy a ser rebel team si porque es muy largo así que team si el equipo se bueno y veníamos ya de vuelta a casa porque ya teníamos los bolsillos llenos somos millonarios prácticamente no millonarios pero si tenemos bastante material así que nos hemos dedicado un poco a ver nuestra esa mina que encontramos y venia ya de vuelta desde el episodio anterior a a dejar las cosas que ya teníamos nuevas así que nada vamos a ver que onda vamos a ver que vamos a ver que que onda que onda que onda no entonces eso ahí eso ahí estos hornos sirven muchísimo porque como no es uno puedo meter de todo acá no fíjense que ahí no funcionó porque obviamente estaba lo otro ahí no porque ya tenemos todos los hornos funcionando probablemente eso es como lo más importante que puse o sea que traje no 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 lo más importante que traje pero sí es una de las cosas que traje esto ya está casi lleno ya creo que lo que menos tenemos es esto entonces vamos a ver la mochila esa es una piedra de ender bocidiana que si nos va a servir y teníamos esta piedra que es lo mismo que esto no no es lo mismo eso son las semillas que la verdad que no tenemos ya dos stacks así que probablemente ya no saquemos de eso que es carbón no se ya está lleno se está lleno ya no hay forma de meter más cosas ahí entonces vamos a ver entonces a telarañas no eso no nada no telarañas allá tenemos 16 telarañas ya podemos podríamos hacer un papiro pero no nos sirve esto no lo dejará ahí carne molida eso lo bajaron otro lado esto si va ahí esto son cosas marcianas la verdad tenemos muchos fósiles igual también entonces por qué no dejo la carne congelada arriba porque tenemos eso ahí y por acá tenemos el corazón ya tenemos no no es lo mismo ojo entonces este corazón lo voy a dejar ahí porque igual eso te da vida y esa botella igual entonces no eso va a ir ahí y aquí sacamos esto sacamos esto tengo 33 o sea podríamos hacer una mesa de crafteo no o sea una mesa de encantamiento tal vez que eso es algo que estoy obsoleto no me acuerdo nada no me acuerdo nada o sea eso si no me acuerdo mucho la verdad que estoy un poco obsoleto con el tema del crafteo o sea del de el tema de la armadura encantada vamos a seguir pasando estas páginas para llegar a las primeras páginas que son las páginas que tienen la mesa encantada que yo creo que ya es un buen momento para hacerlo la verdad página 1 estos son los huevos estos son los tomos no son los tomos que me pase la mesa encantamiento no puede ser la mesa encantamiento tiene que estar acá esa es la manzana de oro el resto en sirio para hacer huevadas de mierda que no sirven de nada por ahora no me sirve de nada que raro y la mesa encantamiento no la veo la verdad acá está enchanted table yo bote un libro entonces lo primero y lo más fácil es esto es yo sé donde hay uno de estos muebles y esmeraldas no entonces está bien complicadito esto entonces yo sé donde hay como les digo lo primero que voy a hacer es buscar no esta vez no voy a ir a la mina voy a ir a buscar voy a ir a buscar voy a buscar esas mesas y voy a traer un par de libros que creo que hay no estoy seguro si hay la verdad pero tenemos una cantidad buena de materiales bueno ya entonces voy a pasar esto acá así como me gusta a mí y voy a irme a la ciudad que tengo 90% de posibilidades de encontrar eso y acá sigue mi gallina ok otra gallina eso es increíblemente bueno así que lo voy a hacer cerrado ahí y voy a ir a donde les dije que es muchos 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 esperando a que les abra la puerta imagínense entonces es mister t mister t es de la serie esa que guau ok ya veo estos son ya veo estos son son malitos si están encantados pero no son buenos entonces probablemente voy a meter esto acá voy a meter eso ahí la verdad junto con eso y esas monedas van acá no eso no va ahí esas monedas van ahí esas monedas van ahí y eso va ahí también ya entonces voy a buscar primero lo que voy a hacer es ir a buscar esos esos es como los tomos no sé cómo sacarlos la verdad tal vez me digan cómo sacarlos acá tal vez no sé la forma más fácil de hacer tomos es con papel y el papel se hace con con azúcar pues yo no sé si acá plantamos azúcar eso no es azúcar eso no es azúcar bueno voy a buscar azúcar y las mesas de la verdad que tenemos hartas cosas que hacer las arañas voy a anotar porque la verdad que ya se nos volvió un poco más amplio el tema y quiero un poco que anotar entonces serían telas de araña azúcar diamante siestantes de libros eso es como lo que necesitamos ahora y queremos ver el mapa la verdad porque cosas extrañas cosas increíbles y nosotros estamos acá así que bueno hay que ir hacia allá si hay que ir hacia allá pero bueno ahí tengo las telas de araña diamantes libros dijimos esas estanterías de libros y azúcar y azúcar que eso realmente el azúcar es como para hacer los papelitos y haríamos una huerta probablemente eso sea fácil encontrar no estoy seguro todavía porque no lo sé pero probablemente si sea más fácil encontrar ahí tenemos las cosas extrañas que fueron hace muchos episodios atrás estos marcianos que estaban acá que la verdad que nunca me quise enfrentar a ellos porque son demasiado fuertes entonces hay que escape porque no es que sean normales ahí está ahí está el agujero de ellos ese bueno sinceramente no son normales o sea pegan mucho ni siquiera una armadura de plata puede puede enfrentarse a ellos o sea no sé no ya bueno y ahí hay azúcar eso ya es una de las cosas que necesitamos y tendríamos que hacer nuestro huerto de azúcar que eso lo vamos a hacer obviamente en nuestra casa así que agarraríamos una parte de algún huerto y plantaríamos azúcar esto es esto es azúcar ya se hizo de noche y tenemos 14 azúcar yo creo que con 14 azúcar estamos bien yo no sé si con a lo mejor con esta arma eso se rompa diferente a lo que se rompía antes si se rompe diferente fíjense esto realmente era con esa arma y yo rompí varios wow ok no los había visto necesito comer porque me envenenaron me envenenaron entonces voy a correr un poco del lugar porque comprenderán que enfrentarme a ellos envenenado no va a ser lo lo adecuado no están allá obviamente van a venir por mí no sé si sean tan rápidos como para poder seguirme y yo probablemente voy a esconderme acá pues acá hay otra cueva prefiero esconderme acá prefiero esconderme acá y recuperar algo de herida no hay que tener mucho cuidado por donde vamos ahí siempre salen los magos no olvide completamente entonces voy a esperar un rato más todavía entonces dijimos que por acá no entonces acá hay de este material que aprovechando lo sacamos claro yo decía ¿por qué rompemos lo otro y no sale en esas cajitas ¿se acuerdan? yo me preguntaba ¿qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y era porque no era la herramienta adecuada entonces hay un creeper que no va va a querer explotar ok entonces enfrentarnos contra zombies no es la gran cosa y los creeper tampoco es la gran cosa voy a romper esto con esto probablemente suelte algo o a lo mejor no 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 suelto nada más que entonces ahí hay otro y hay un ender ok vamos a ver estos tipos son bien barricones ok le pegas un golpe y corren los hijos de su madre entonces me voy a acercar un poco ok ven acá vamos a hay que hay que mantenerlo vigilado porque te pilla por la espalda y entonces vienen los zombies y los zombies no son lo que me preocupa lo que me preocupa más es el ender ok ender ya lo bueno lo mate lo mate no sé si llegué a agarrar algo del ender blueberries eso no tiene nada que ver entonces ahí hay otra araña y hay más azúcar así que la voy a sacar y allá también hay azúcar ah ya habíamos dicho que íbamos a ir esto que es diamante diamante estoy seguro bueno decía diamante ¿no? un bloque de diamante no lo había visto esos son como o sea son panales de abejas chicos ya se me pasó el tiempo así que nada esto va a ser por el día de hoy espero que les haya gustado ya saben suscríbanse déjenme comenten bajo el vídeo y si creen que el canal es bueno compartanlo chicos sería genial que lo puedan compartir me ayudaría muchísimo que lo compartan y estaría realmente agradecido como siempre lo estoy porque ustedes me apoyan y esto no sería posible sin ustedes a pesar de que amo hacer esto me encanta también que me respondan y me pongan ya guías esto ya guías lo otro me voy a escapar la verdad porque este tipo me está atacando y yo estoy metido en el agua estoy bajo desventaja entonces eso chicos sería genial que lo compartan y que me ayuden un poco a crecer y eso ya los veo en un próximo episodio cuiden y muchas gracias por verme voy a correr un poco antes de apagar el vídeo porque no queremos morir ¿no? por lo menos no queremos morir por los creeps así que eso cuidado